A Manuela Carrasco, conocí a José Mercé, conocí a muchos artistas, a otros, Pepito Vargas que estaba por allí, Carastaca, había un montón de artistas que pasaba chiquito de la casa, aparecía por allí de vez en cuando también. Y esa ha sido mi criada, mi infancia. Después me fui para Granada, donde tuve el placer de contactar con, tanto con Fuenzanta, con muchísimos compañeros, Juan Andrés Maya, la familia Maya, con Mario Maya también. Bueno, pues prácticamente con todos los bailadores que dio la tierra, ¿no? Y desde entonces llevo viniendo muchísimos años aquí y siempre se le tenía un respeto especial y un cariño especial a esta tierra que es Jerez, donde toda mi admiración y toda mi infancia la ha basado siempre aprendiendo mucho de los cantes de la tierra, de aquí de Jerez, aprendiendo de Sevilla, de Cádiz y de toda la gente que aporta cosas buenas al flamenco, ¿no? Porque no se nos tiene que olvidar que el flamenco viene de donde viene y aunque seguimos, porque nosotros los jóvenes siempre estamos indagando, investigando, pero siempre tenemos que acordarnos de los que vinieron de atrás, ¿no?, que son los que pusieron las bases sólidas y esas bases sólidas se tienen que seguir quedando en nuestro flamenco, ¿no?, que es lo más importante. Y eso es lo que venimos a hacer mañana en el recital de cante nuestro, un recital de cante basado en nuestro primer disco directo, donde hacemos lo que sabemos hacer, que es cantar flamenco, ¿no?, sin artificio, sin más historia y vengo acompañado de un guitarrista córdoba, es como es Patrocinio Hijo, que es el que me acompaña en esta gira de directo y la verdad que muy feliz de estar aquí con... ¿Y no te impone un poquito Villavicencio o...? Bueno, la verdad que, si te digo la verdad, le he dado cuatro veces la vuelta al mundo ya y siempre hay respeto, siempre, sobre todo Jerez, Jerez, y a Jerez se le tiene un respeto especial porque es cuna del flamenco, ¿no? Entonces, siempre que se viene, aquí lo que venimos es a dar el corazón, a aportar lo que uno tiene, a poner el alma en el cante y las fatigas también, que también hemos pasado fatigas. Y, sobre todo eso, ¿no?, disfrutar del cante y que la gente intente disfrutar, claro, pero intentar disfrutarlo primero nosotros para que eso se pueda transmitir. Pues, seguro que va a ser un gran recital y, repito, Palacio de Villavicencio, que lo echábamos de menos ya este año, ¿no?, por lo menos da la medida de lo que es un cantaón al natural, que eso es siempre... Totalmente, aparte no quería venir con palmeros ni nada, porque normalmente llevo palmeros, pero creía que no era ni el sitio ni... Venimos sin microfonía y es el sitio idóneo para, con mi guitarrista, mano a mano, poner los dos y disfrutar de... ¿Tú con patrocinio e hijos solos? Exactamente. ¿Los dos solos? Venimos los dos solos. Igual es que ha nombrado a otro y me ha pillado a mí fuera de nuevo. No, no, patrocinio, patrocinio, guitarrista cordobés. No me quiero repetir, ¿eh?, si pregunto algo que ya ha dicho es que está un poquito fuera de juego. Pues nada, siete de la tarde buen cante y nueve de la noche buen baile de Granada y del mundo, ¿no? Ahí siempre nos hemos peleado. Yo me he peleado mucho con la gente, sobre todo de fuera de Andalucía, con el tema de la escuela de Sevilla, la escuela de Jerez. Entonces, digo, decir escuela no es reducir, no es un término reductor, es una manera de entender la vida, porque el flamenco es también una manera de entender las cosas y de una vivencia y, evidentemente, como se baila en Sevilla o como se baila en Jerez, no se baila en Granada y viceversa, ¿no? Porque los que se han criado en torno también a las cuevas de Sacromonte, los que han estado viendo a Curro el Baicín y los que están, pues la huella esa la tienen que tener. Una cosita que a mí en Sevilla me sorprendió, que ponía en el programa que te había ayudado en la puesta en escena, Sara Molina, ¿es verdad o no? Sí, sí, sí. Es que hay muchísima gente que ha colaborado con nosotros en el espectáculo y, bueno, yo me he ceñido al elenco artístico por no cansaros, ¿no? Porque, bueno, está en el programa y todos los que han colaborado. Pero sí, Sara Molina ha estado con nosotros en la puesta en escena. Sara Molina, para los que no la conozcan, que sois de flamenco, es una directora teatral. Ella ha dirigido teatro durante años, ha escrito también, escribe, y me sorprendió verla porque hace años que no sabía nada de ella, sigue dirigiendo y sigue trabajando. Sí, 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 ella sigue en activo y, bueno, yo estoy encantada con la visión que ella ha aportado, ¿no? Y con la naturalidad con que no hemos comprendido las dos y cómo se han ido dirigiendo las cosas, ¿no? Con el caos sí que ha ido tomando todo, ¿no? Ella ha sabido comprenderme cuál era mi inspiración, cuál era mi intención y, vamos, el resultado, creo que no podía ser otro de la mano de ella, estando junto a ella, ¿no? Y, bueno, también me ha asesorado mucho Jorge Fernández Busto, que es novelista y también escribe poemas. También escribe para el flamenco y escribe sobre el flamenco. Y, bueno, yo tenía una idea original porque si de algo yo quería oír era del chauvinismo, ¿no? Y de querer hacer patria de Granada y de querer... Porque yo estoy muy orgullosa de ser granadina, yo llevo a Granada por el mundo, pero no huía de los localismos, ¿no? Y después de ensalzar la escuela granadina por encima de cualquier otra. Si algo tenían todos estos artistas en los que yo me he inspirado es que ellos eran del mundo y su universo era muy amplio, era muy complejo y eso es lo que a mí me atrae de ellos, ¿no? Entonces, yo tenía esa idea, yo tenía una idea original que, gracias a Jorge, a su asesoramiento, porque él fue el que me puso en conocimiento que esta manera imposible que cantaba Carlos Cano, yo sabía que era una cita de Lorca, pero no que era de Soto de Roja y que ya tenía una historia anterior y que ya se describía esa granada que describen Lorca y Carlos Cano, ¿no? En tiempos de Soto de Roja, ¿no? Esa granada que vive en sí misma, tan prisionera, que solo tiene salida por las estrellas, ¿no? Esa granada que es flor de un día y esa granada que es pequeña y que es pequeña en todo su ámbito, se nota en su ciudadanía, se nota en el sistema en que están establecidas las cosas en Granada, ¿no? Entonces, yo imagino, intento visualizarlo, intento ponerme en el lugar de estos genios que veían esa granada tan potente, tan ebulliente de posibilidades y de cultura y de talento y con esas dificultades para proyectarse al mundo, ¿no? Y lo pequeña que se le quedaba a ellos, lo mucho que les daba y lo pequeña que se le quedaba, ¿no? Y bueno, hay más gente que ha intervenido de una forma o de otra. Está el diseño de luces de Diego Padín, con trabajo de proyecciones también, que están inspiradas en José Vardelomás, como ya he nombrado antes. Como técnico de sonido llevamos a Antonio Calmona y bueno, ahí estamos, un equipillo apañado. ¿Va a ver que ya verlo? ¿Va a ver que ya verlo? Pues, Alfredo, ¿tú quieres añadir algo? Nada. Antes de darle la palabra. La verdad que muy feliz, pues eso, que estamos compartiendo gira de este directo con el disco nuevo, Sentido del Arma, que ahora mismo está nominada también en España como mejor álbum flamenco, junto con Cañizares, María Terremoto y en los premios MIM de la música independiente, simplemente. Estupendo, estupendo. ¿La palabra la tiene la sala? Hombre, Kioco. Kioco estaba muy malísima también, pero veo que está resucitando. Sí, de hecho, yo siempre he llevado, conmigo, acompañándome, en mi acompañamiento, siempre ha habido gente de Granada. Sí, pero sí, precisamente de lo que yo huía, porque yo hablo de esa Granada, ¿no? De esa Granada flamenca, pero amplia, ¿no? No hablo de una Granada cerrada y hermética, que es precisamente de la que yo huyo, que también conozco esa Granada, ¿no? Y es precisamente de la que huyo. Entonces, ¿por qué eso lo lleva a artistas granadinos si huimos de eso, no? Yo creo que, por ejemplo, Víctor, que ha hecho composiciones, para mí, maravillosas, para este espectáculo, no siendo granadinos. Todos compartimos unos códigos en el flamenco y lo bueno es que ver en manos de otra persona o en la visión de otra persona, en el concepto de otra persona, tu propio concepto, ¿no? O tus propias intenciones. Y creo que son artistas que tienen sensibilidad. Mercedes, Ismael, Tomás García, un cantado súper joven de Granada, que creo que es desconocido para la mayoría. Un niño muy joven que está dando sus primeros pasos en el flamenco y que tiene un talento increíble. Y él es de Granada. Pero yo nunca he estado cerrada a Granada, Granada, Granada. Y mi única fuente de inspiración ha sido Granada, ¿no? Aunque estamos hablando de esa Granada, pero hablamos de una Granada muy amplia. Y todos son artistas con mucha sensibilidad y que han hecho equipo conmigo, ¿no? Se han complementado bien, han comprendido lo que yo quería y han sabido dármelo también. Y yo creo que eso se va a ver mañana en el escenario. ¿La Granada puede hacer que no va a hacer que se vea? ¿Por qué? Sí, 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 claro. ¿Por qué hay que ser precisamente de Granada, no? Lo que digo. Sí. Yo me siento inquilino del mundo. ¡Olé! Como decía Diego Garrasco. Inquilino del mundo. Yo no... Yo es que eso de poner etiquetas... Yo soy de aquí, yo soy de aquí. Es que me guía a un tanto sitio. Estuve un tiempo en Sevilla, estuve en Madrid, estuve en Barcelona. Bien, amigos, pues vamos a despedir en estos momentos desde el Consejo Regulador del Mino, aquí en Jerez de Refronte, este programa especial en torno a la XXIII edición del Festival de Jerez. Estamos anunciando los espectáculos y los premios en cuanto a guitarra que se van a proceder a llevar a cabo mañana miércoles 6 de marzo. Lo dicho, sean muy felices y mañana volveremos a saludarles desde esta ubicación en torno al programa de Robert especial XXIII edición del Festival de Jerez. Sean felices y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!